Hola amigos y amigas televidentes les saluda y les damos la bienvenida a nuestro programa desde el parlamento en el cual estaremos hablando sobre la defensa de la soberanía nacional enmarcados un poco dentro de un momento histórico de nuestro país como fue la batalla en la hacienda san jacinto y por eso es que hemos invitado hoy al diputado wilfredo navarro quien es a su vez miembro de la academia de geografía historia de nicaragua y tiene precisamente una publicación en este libro que se llama a propósito de las fiestas patria y bueno por eso gracias diputado por venir y acompañarnos a hablar sobre este tema tan importante para los nicaragüenses como es la defensa de nuestra soberanía bueno mucho gusto estar aquí con vos lis definitivamente hablar de 14 15 de septiembre es rememorar el patriotismo de los nicaragüenses es recordar la herencia histórica que tenemos antiimperialista la herencia de amor a la patria que nos dejaron esos hombres y mujeres que en su momento le dieron a nicaragua ese tinte patriótico ese tinte de libertad hay un detalle interesante tal vez por un capricho del destino tal vez por el azar de la historia o por símbolos predestinados septiembre es un mes especial para nicaragua en septiembre están la mayoría de las fechas insignias podríamos decir de la nacionalidad de la formación de la patria de la fundación del estado nicaragüense así tenemos por ejemplo que un 12 de septiembre de 1502 cristóbal colón descubre nicaragua después de una tormenta que casi lo le hunde su barco un 5 de septiembre de 1856 se da la primera escaramuza contra los filibusteros en el llano de los tocal en en un septiembre de 1838 por ejemplo se aprueba la primera constitución de nicaragua como estado libre no como parte de centroamérica sino como estado o república ya independiente tenemos también que en septiembre recordar que el general sandino funda el ejército defensor de la soberanía nacional también un 2 de septiembre se funda el ejército nacional que está cumpliendo 40 años el 12 de septiembre de 1856 se firma algo vital para la que la guerra civil que se tenía en nicaragua desde 1854 esa guerra civil se transforma en una guerra nacional y voy a explicar cuál es el tránsito porque el 12 de septiembre bueno a partir de 1854 55 había una guerra fratricida entre el legitimista y democrático que son los liberales y los conservadores de ahora y fruto de eso de esa guerra fratricida es que viene william walker william walker se le quiere comer el mandado a los democráticos a los democráticos y entonces se juntan los dos líderes de los partidos tomás martínez y máximo jerez se juntan y firman lo que se llama el pacto providencial que ese pacto providencial hace que se junten los dos ejércitos pidan el apoyo de los ejércitos de centroamérica para enfrentar a la amenaza de walker que walker era un filibustero que no era nuevo en estas cosas ya había estado en sonora y en baja california tratando de crear un país una república separándola estableciendo los mismos principios esclavistas entonces este pacto providencial y se llama providencial porque la gente entiende y mira que hubo una necesidad profunda de la unidad de los dos partidos y se llama providencial porque lo atribuyen a la providencia de dios que hace que los nicaragüenses y eso yo yo recalco mucho que hace que los nicaragüenses se junten y a tantos años todavía estamos esperando la unidad de los nicaragüenses para enfrentar a los nuevos filibusteros y me llama mucho la atención bueno este aspecto que menciona usted como es ese conflicto político que había entre los legitimistas y los democráticos y cómo llega finalmente a asumir la presidencia william walker pero primero quisiera que nos hablara un poco sobre cómo es que llega él ahí porque en principio entiendo que los democráticos habían contratado a iron call no para venir a nicaragua con sus mercenarios sí cuál era el propósito de traerlo a él si estamos hablando de una guerra civil en ese momento bueno mira hay dos la guerra es una que comienza desde mil ochocientos cincuenta y cuatro y termina en mil ochocientos cincuenta y siete pero hay dos etapas de cincuenta y cuatro a cincuenta y seis se da lo que hemos llamado la guerra civil porque es la guerra entre legitimistas y democráticos entre liberales y conservadores en una lucha por el poder porque los liberales están desconociendo a a fruto chamorro como presidente entonces dentro del contexto de esa guerra civil los democráticos contratan mercenarios internacionales a través de byron call byron call es el que el que sirve de enlace con castellón democrático para que vengan tropas norteamericanas filibusteros mercenarios a apoyar al ejército democrático dentro de ese contexto byron call contrata a william walker que viene a nicaragua de del lado de norteamérica del lado de baja california con más de doscientos hombres que se se llamaba la legión de los inmortales y se integran a la lucha en nicaragua a lo largo de la guerra a bueno pero en en cuanto viene walker comienza y cambia totalmente su dependencia de los democráticos y pretende él en constituirse porque a él le decían el predestinado y entonces él creía que estaba predestinado para fundar un nuevo estado entonces él ya comienza a distanciarse de los democráticos y comienza a generar su propio plan y eso lo miran los democráticos y lo miran los legitimistas y entonces se juntan para enfrentar la amenaza porque ya no es sólo una amenaza contra los legitimistas es una amenaza contra nicaragua y los planes expansionistas de walker era la conquista de todo centroamérica entonces walker que viene a participar en una guerra civil transforma esa guerra civil en una guerra nacional porque porque se juntan los liberales y los conservadores y posteriormente piden la ayuda de centroamérica para enfrentar a walker y entonces ya la guerra de 56 a 57 mil 800 se transforma en una guerra nacional con la participación de los ejércitos centroamericanos te quiero decir por ejemplo y después tal vez podemos hablar de los ticos que son la gente democrática la gente que no tiene interés militar ni nada cómo actuaban durante la guerra nacional y en esa época la potencia militar en centroamérica era costa rica costa rica había contratado expertos rusos habían rusos y ahora critican que hayan rusos en nicaragua expertos militares pero costa rica para formar su ejército ocupó rusos alemanes polacos y tenía en armas y el armamento y tenían armas más de 5 mil personas los costarricenses invadieron nicaragua con más de 3 mil soldados pero eso es parte de lo que vamos a hablar después pero lo interesante es como esta guerra civil que se genera entre dos partidos políticos se transforma con la venida de bayron cole sus mercenarios y con la llegada de william walker en una guerra nacional porque se juntan todos los vigores dispersos nicaragüenses y centroamericanos con un solo objetivo la defensa de la soberanía de nicaragua y por ende la defensa de la soberanía de los países centroamericanos pero william walker viene a pelear al lado de los democráticos pero se come el mandado y trata de institucionalizarse y se hace presidente en determinado momento de nicaragua instituye la esclavitud y una serie de cosas nosotros desde la constitución de 38 que te hablaba habíamos abolido la esclavitud y entonces es un retroceso una involución de los avances que había tenido nicaragua entonces el interés en realidad de walker como dice usted no era únicamente apoderarse de nicaragua sino de toda centroamérica nicaragua era una cabeza de playa para proyectarse hacia centroamérica y los gobiernos de centroamérica miran esa amenaza miran lo que está pasando en nicaragua y entonces apoyan la lucha de nicaragua contra walker walker militarmente tenía la fuerza para lograr eso mira armamento entiendo que era más moderno por lo menos que cuando cuando hablemos de de la batalla de san jacinto ahí habían 130 a lo máximo soldados nicaragüenses los 80 y 80 indios flecheros contra 300 filibusteros dirigidos precisamente por por bayron cole y con armas sofisticadas pero ahí se dio una victoria acelerada de nicaragua más por el patriotismo por 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 la 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 visión de patria que tenían los nicaragüenses que prácticamente el reflejo y la imagen el símbolo de ese patriotismo y de esa lucha está en en la pedrada de de andrés castro en la actitud de un de un de un señor otro nicaragüense que cuando los filibusteros se van huyendo él va siguiendo los en carrera y muere de cansancio de seguir a los filibusteros y entiendo que era artola y después hay otro señor otro nicaragüense que montado en su caballo sigue a los filibusteros y balazando y ahorcando a los filibusteros eso demuestra el patriotismo aquí no valían las armas era el mecate el machete la piedra pero con la valentía y con 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 el amor patrio de los nicaragüenses y por eso es tan importante la batalla de san jacinto no porque haya tenido una gran dimensión en cuanto a la participación de tropas sino por el símbolo que refleja que el norteamericano el imperialista el injerencista puede ser derrotado en las tierras nicaragüenses y que definitivamente se le golpeó duramente al corazón de el orgullo y de la soberbia norteamericana que se creían que no podían ser derrotados aparte que el tiempo pues que duró esa bueno la la eso es una cosa yo cuando estaba estudiando en y yo se lo decía ayer a los profesores con lo que estuve conversando precisamente sobre este tema yo les decía a ellos que cuando yo estaba chaval o estaba en un en el colegio pues hace mucha luna me enseñaron que la batalla de san jacinto había comenzado a las cinco de la madrugada y que había terminado en la tarde la realidad que nosotros decimos batalla en el sentido de que la sentimos como algo reivindicativo de nuestra nacionalidad y del valor de los nicaragüenses para enfrentar con una piedra a un gran chele invasor y derribarlo pues eso es el heroísmo de nuestra gente es lo que nos hace dimensionar san jacinto pero en realidad san jacinto fue un enfrentamiento que dilató tal vez media hora 45 minutos pero en esos 45 minutos se vio el sacrificio de los indios flecheros imagínate los indios casi desnudos enfrentando con su arco y flecha a las armas más modernas de ese tiempo y aún así lo hicimos morder el polvo por eso san jacinto es para nosotros es un símbolo de patriotismo es un ejemplo y que nos dice que no hay enemigos grandes cuando nos asiste la razón y cuando está de por medio la defensa de la soberanía nacional y retomando un poco los momentos los años previos a este enfrentamiento en la hacienda san jacinto este por ejemplo algo que mencionaba usted que se logró en la unidad de estos de estos partidos políticos que estaban en pugna y se buscara cómo firmar un tratado de paz esto fue en 1855 que ya este william walker se había autoproclamado jefe del ejército pero en este tratado entiendo que también se le reconocía a él como el general en jefe del ejército y se desconocía la presidencia de del general josé maría estrada sí que que provocó esta situación porque entiendo que continuó los enfrentamientos a partir de esto pues estamos hablando de 55 y 56 eso es la guerra civil todavía es cuando walker viene y esas actitudes de walker porque el presidente era patricio riva verdad y el general estrada no el 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 jefe de san jacinto si no creo que juan estrada que que él era el jefe del ejército democrático entonces qué es lo que pasa walker ya comienza a hacer sus travesuras depone al jefe del ejército hace que se nombre jefe del ejército y posteriormente es el destituye y desconoce a patricio rivas como presidente y nombra a un incondicional del fermín ferrer como presidente de la república y ahí se da una situación bien interesante que yo te la contaba fuera de cámara que se da por primera vez en la historia de nicaragua y yo no sé si en centroamérica en el mundo pues que hay cuatro presidentes en el país tenemos a a fermín ferrer que lo nombra que lo nombra walker porque ya walker ya está haciendo elecciones y ya él es el candidato a la presidencia y eso es lo que molesta a patricio riva entonces lo destituye entonces patricio riva se va para 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 chinandega y establece un gobierno ahí fermín ferrer es nombrado presidente por walker y se queda de presidente en granada pero eh posteriormente eh posteriormente eh estrada que fue destituido de presidente se va y crea otro 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 gobierno en en creo que en su motivo entonces ya hay tres presidentes en nicaragua rivas ferrer y y estrada pero están las elecciones en granada donde en granada quienes votaron por walker solo sus soldados su falange 500 600 soldados entonces ganan las elecciones entonces el día que ferrer le va a entregar la banda a walker ese día hay en nicaragua cuatro presidentes porque está walker está ferrer está estrada y está patricio rivas esa 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 es la situación que genera y por eso es que se da la unidad de las fuerzas eh políticas en nicaragua ante la amenaza de walker que no respetaba nada inmediatamente que walker se hace presidente proclama la esclavitud le quita todos los derechos a la persona fusila ponciano corral que era uno de los grandes incondicionales para que él viniera entonces por eso es la situación que eh ante esa amenaza que eh ante esa amenaza que eh que debiera de servir a Nicaragua ahora los nicaragüenses ante eh la amenaza imperial ante la amenaza injerencista ante la amenaza de intervención de de países como Estados Unidos de países como Estados Unidos debiera el pueblo de Nicaragua y los que están generando la crisis en nuestro país debieran de juntarse en torno a un proyecto de unidad para enfrentar esa amenaza como en en mil novecientos cincuenta y seis lo hicieron los partidos tradicionales de Nicaragua los liberales y los conservadores eh diputado y que interesante que que menciona esto de 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 nuevamente instaurar la esclavitud luego que nuestra propia constitución política se hubiese abolido me gustaría que habláramos un poco más de 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 esto cuál era el interés de walker de de establecerlo nuevamente en Nicaragua este pero vamos a hacer una pausa y cuando regresemos continuaremos hablando sobre eh los diferentes momentos en que fueron defendida que fue defendida nuestra soberanía nacional y que bueno esto nos lleva a un momento histórico donde eh todos los nicaragüenses celebramos año con año como fue la batalla que se eh dio en la hacienda San Jacinto manténgase con nosotros que ya regresamos y 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 daños al medio ambiente y a nuestra salud. No botemos basura en la vía pública. Recordá, la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y sus Reformas establece en su artículo 119 que todos tenemos derecho a disfrutar de un ambiente sano, de los paisajes naturales y el deber de contribuir a su preservación. Un mensaje de la Asamblea Nacional. ¡Gracias! Sí, la Asamblea en eso contribuye. Y a propósito, va a haber una segunda edición de la del documento y está actualizado con datos históricos sobre cosas importantes como qué pasó, por ejemplo, durante el 14 y el 15 de septiembre en Guatemala durante la independencia. Aquí hay gente que no conoce quién era una señora que fue elemento fundamental del proceso de independencia, Dolores Bedoya, que esta señora... Es interesante mencionarlo porque aquí en la escuela les enseñamos a los niños, bueno, la independencia fue el 15 de septiembre, llegó Gavino Gainza, llegó Miguel Larreinaga, llegó el otro, llegó el otro y se hizo la independencia. No, la independencia se fue fraguando. Desde el 14, 15 ya hay gente en Guatemala pidiendo la independencia y cuando se da la reunión en el Palacio Ayuntamiento ya hay 50 personas metidas en el edificio y afuera hay un montón de gente. Pero hay una señora que se llama Dolores Bedoya, que no se me olvida a mí porque jugó un rol determinante en la independencia y es lo siguiente, ella como quería celebrar la independencia con procuete, bombas y toda cosa para la celebración de la independencia, pero como Gavino Gainza y hay que decirlo, por ejemplo, José Cecilio del Valle no quería la independencia y estaba diciendo que se le consultara a las provincias alargando el proceso de independencia. Entonces Dolores Bedoya da la orden de que comiencen a tirar los cuestes y las bombas y se haga un alboroto afuera. Eso genera temor entre la gente que está ahí y entonces dice ya vienen armados, nos van a matar y eso y entonces eso provoca que aceleren el proceso de independencia. Entonces a doña Dolores le debemos mucho sobre la independencia de Nicaragua y hay una serie de datos históricos, por ejemplo, yo te lo mencionaba, la vinculación que hay entre Juan Santa María, por ejemplo, y el profesor Mongalos y Rubio porque se habla de quema de mesón, se habla de la batalla de Rivas y la gente dice, bueno, estos pelearon juntos, hay gente que me ha dicho a mí, estos estuvieron juntos, como uno lo mataron, que hizo Juan Santa María, entonces el otro entró y hay cosas que no son ciertas, fueron dos momentos históricos diferentes. Uno fue durante la guerra civil en Manuel Mongalo en 55, el 29 de junio, que es el día del maestro en Nicaragua, porque Mongalo y Rubio era maestro y el otro es, la batalla es cuando el ejército tico enfrenta en Rivas a Walker el 11 de abril del 1856. Entonces hay una separación de dos, de casi un año y que eso hay que aclararlo a la gente y yo trato, pues, en ese trabajo de darle esa información que no está y que no se conoce muy a fondo por la mayoría de los nicaragüenses. Sí, diputado, y tratando de poner un poco en contexto de estos enfrentamientos, era ese interés esclavista que traía William Walker cuando son contratados, pues, por los democráticos, porque él ya era, ¿no? Venía de esa línea, un sureño esclavista, pero quería venir a imponer a Nicaragua lo que en Estados Unidos ya se... No pudo hacer en Estados Unidos. Sí, Estados Unidos, pero lo quería hacer acá en Nicaragua y en Centroamérica. ¿Cuál era el propósito de él de instaurar algo así en nuestro país cuando consideramos esto que decía usted en la Constitución Política de 1838 ya se había abolido la esclavitud de Nicaragua? Bueno, mira, lo que pasa es que hay que entender la mentalidad de Walker que era un psicópata. Él era un hombre que tenía, por eso él se decía el predestinado, su falange era la falange de los inmortales, dándose una connotación que nunca tuvo, porque él era un hombre chiquito, frustrado, no sé si se casó o no, tuvo una novia, pero la novia lo dejó. O sea, él tenía un montón de problemas psicológicos que lo hacían tener una visión fanática de su destino manifiesto. Y él, nacido en un estado totalmente sureño, esclavista, él desde chavalo tenía esa mentalidad esclavista y pensaba y despreciaba a la raza negra, a la raza indígena. Entonces, él pretendía restituir en Nicaragua y posteriormente en Centroamérica la esclavitud para revivir las encomiendas, para revivir los vejámenes a los indígenas y a los negros y la explotación de la persona humana privándolo de lo más sagrado que es su libertad. Entonces, por eso es que Walker no solo se transforma en una amenaza política, militar para Centroamérica, sino que se transforma en una amenaza social, porque pretende trastocar valores trascendentales y supremos de los pueblos de Centroamérica, como es la libertad. La constitución del 38, de 1838, establecía claramente que todos los ciudadanos de Nicaragua eran libres y que no había diferencia de clase, de dinero y esto. O sea, Walker quiere revertir eso y volver y quitarle los privilegios y las libertades, por ejemplo, a los ciudadanos mestizos, a los indios y establecer una esclavitud en beneficio de las clases dominantes de los blancos y en beneficio de los esclavistas. ¿Y por qué es que Costa Rica decide enfrentarse a William Walker? Porque sabemos que no era para contribuir a la paz de Nicaragua ni la unidad de nuestro pueblo. ¿Cuál era el objetivo de los cotarricenses? Mira, podemos decir que Costa Rica se mete a la guerra contra Walker por una situación de necesidad, porque los ticos de todo pelo tienen pero menos pelo de cochino. Entonces, ellos sabían que acababan con Nicaragua y después iban con ellos. Y por eso es que Costa Rica decide intervenir en la guerra nacional. Pero también tiene otra visión, otra visión que es la de la conquista, la del sometimiento y el apoderamiento de los territorios de Nicaragua. Y si vos recordás, Costa Rica, aprovechando la guerra nacional, se nos roba Nicoya y Guanacaste. Y estamos hablando de casi 12 mil kilómetros, que ahora Guanacaste y Nicoya son el granero y el emporio de Costa Rica. Ahí está la ganadería, ahí está la producción agrícola. Entonces, a nosotros nos robaron un tesoro. Porque de hecho uno de los enfrentamientos se dio en el Guanacaste. Contra William Walker. Sí, pero ya con los ejércitos ticos metidos en Nicaragua. Y los ticos con el pretexto de defender a Nicaragua y de defender los vapores sobre el río San Juan, ellos se tomaron el río San Juan. Ellos se tomaron San Carlos. Ellos destruyeron un montón de fortificaciones nacionales y poco a poco fueron apoderándose y controlando Nicoya y Guanacaste. Nicoya y Guanacaste desde la época de la colonia pertenece a Nicaragua. Es más, cuando se da la independencia, Costa Rica está adherida a Nicaragua. Ni siquiera es provincia de Centroamérica. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ante las... Porque tenemos una desgracia los nicaragüenses. Desde 1821 que nos independizamos, hasta 1856 vivimos en guerras permanentes, en zozobra. Y los ticos se aprovecharon de eso. Mucha gente que vivía en Nicoya y en Guanacaste, que eran pocos los nicaragüenses, porque eso era una zona despoblada. Entonces, pidieron protección al gobierno de Guatemala. Entonces, ¿qué es lo que hizo un presidente Tico? Mandó a repoblar esa zona con costarricenses. Y posteriormente hizo una encuesta o una consulta popular para que la gente decidiera si se pasaban a Costa Rica. Entonces, con esa emigración, se les facilitó que la gente dijera que se iba a adherir a Costa Rica. Pero, posteriormente, las autoridades de Guanacaste y de Nicoya, más bien, recapacitan y dicen que esa consulta no fue correcta y que tiene que volver a Nicaragua esas tierras. Entonces, el presidente de Costa Rica lo que hace, emite un úcase donde dice, a todos se les dice que quien se oponga a la anexión de Costa Rica, de Nicoya y Guanacaste, deberá ser sancionado y sus tierras conficadas, etcétera, etcétera. Es más, si alguien los mata, se les premiará con un empleo y se les pagará 500 pesos. Imagínate. Entonces, ¿cómo un nicaragüense metido ahí va a decir yo estoy en contra? Entonces, esos son los actos democráticos de Costa Rica. Que manu militari, porque además de que metieron la migración, metieron tropas, y recordad que Nicaragua estaba saliendo de la guerra, estaba totalmente postrada militar y económicamente. Entonces, Costa Rica, con su ejército, pretende tomarse, se toma Nicoya, se toma Guanacaste, pero además se toma la ribera del río San Juan, que ya lo habíamos perdido, y hasta San Carlos. Pero lo providencial, el ejército de Costa Rica tiene que salir de Nicaragua por la epidemia de cólera. Hay una... La epidemia de cólera mató más soldados en la guerra nacional que los propios combates y escaramuzas que se hicieron. La situación de... La intención de posesionarse de todo el territorio del río San Juan pretendían llegar hasta Granada. Hace que el secretario para los asuntos de Centroamérica de Estados Unidos envíe una comunicación donde dice que el afán de defensa soberana de Nicaragua por parte de Costa Rica se ha transformado en una actuación de conquista. Y... Después de muchas discusiones y muchos... muchas amenazas y chantajes ticos, se da el pacto Caña Jerez donde Nicaragua cede definitivamente Nicoya y Guanacaste y Costa Rica reconoce lo que es nuestro. No nos dio nada porque el río San Juan es nuestro. Más bien se roba la ribera una de las riberas del río y que se le permita la navegación con fines de comercio. Entonces, esa es la historia de Nicaragua. Esa es la historia. Esa es la historia de la barbarie de los ticos contra los nicaragüenses que se refleja todavía ahora con la actitud hostil contra Nicaragua porque el interés y la presión sobre el río San Juan no ha desaparecido. Ellos están siempre pendientes y apoyan cualquier actividad de desestabilidad en Nicaragua porque esa desestabilidad social y política en Nicaragua les puede permitir a ellos apoderarse de parte del territorio nacional. Y yo quiero recalcar aquí que Nicaragua nunca ha tenido un afán guerrerista de conquistas de territorio. Todas nuestras disputas territoriales no las hemos ventilado con las armas, las hemos ventilado en tribunales internacionales. El ejemplo más claro es el territorio en litigio con Honduras. No fuimos a la guerra, fuimos al tribunal de La Haya, La Haya dijo que iba a favor de Honduras y Nicaragua aceptó el fallo y no volvió a reclamar. Con Colombia nosotros no hemos ido a la guerra, fuimos a un tribunal, le ganamos el juicio y son los colombianos los que no quieren cumplir la sentencia. Pero por parte de Nicaragua no ha habido un acto de violación de soberanía o de amenazas o de guerra y con Costa Rica igual. Hemos tenido conflictos, hemos tenido que ceder como cedimos parte de nuestro territorio. El territorio Nicaragua era la provincia más grande de Centroamérica. Perdimos 12 mil kilómetros en Costa Rica, no sé cuántos, 15, 20 mil kilómetros perdimos con el territorio y el litigio y son parte de nuestras riquezas. Y por eso es que hay que decirlo en altas y claras voces. Nosotros hemos sido dañados a lo largo de la historia hemos perdido territorio, hemos perdido riqueza fruto de la traición, de la entrega, del malinchismo de nicaragüenses que van afuera a pedir que se agreda a Nicaragua en un afán de intereses políticos y de consecución de poder y lo vemos ahora. Ahorita van en romería, ni que fuera la Meca que van los musulmanes una vez al año por millones. Aquí están saliendo en desbandada un montón de gente que no debiera de llamarse nicaragüense que van a pedir sanciones para Nicaragua, que van a pedir que se dañe al país solo porque no pueden conseguir el poder político y que creen que en el norte, los norteamericanos, les van a dar ese poder que el pueblo de Nicaragua les está negando. Y por eso es importante que el pueblo conozca la historia para que vea que se está cometiendo nuevamente el mismo error. Como diría Chespirito los mismitos del año pasado. Sí, diputado, quisiera que continuáramos hablando un poco más sobre estos enfrentamientos que se dieron previo a llegar a la batalla de San Jacinto y que de alguna manera fueron siendo un golpe para la moral de los filibusteros, para esa arrogancia que tenían y de apoderarse de nuestro territorio y de la región centroamericana. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos continuaremos conversando con el diputado Wilfredo Navarro, miembro de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua. Ya volvemos. ¡Gracias! Gracias. Este amor nació con el rumor de las olas con conchas de tortugas con algas y peces este amor nació con un nuevo destino siguiendo la huella del amor divino reggae de coco para vos reggae de coco con corazón de coconut reggae is for you de coconut reggae is from the heart las aves tejieron el cielo encendido hoy y en la selva en el silencio construyen su nido con conga quijongo maraca y cencerro cencerro bailamos la danza en el aguacero reggae de coco para vos reggae de coco con corazón de coco de coco reggae es por you de coco de coco de coco is from the heart woman anto in at m lo a a Gracias por ver el video. 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 Y bueno, entiendo que en estos momentos se dieron varios enfrentamientos, pero si hablamos desde el punto de vista militar, había en cuanto a armamento, había mucha desigualdad. Usted lo mencionaba, por ejemplo, en el caso de los filibusteros, ellos estaban mucho mejor armados que los nicaragüenses, pero hubo momentos en que a pesar de esa debilidad que podíamos tener los nicaragüenses, pues en cuanto a nuestro armamento, se logró derrotar en estos enfrentamientos a los filibusteros. ¿Eso qué significó para los nicaragüenses que a pesar de estar en desventaja, logramos en muchas ocasiones derrotar a los filibusteros? Bueno, en la guerra contra Walker, la guerra nacional, hubo una serie de combates que fueron determinantes. Recordar que William Walker tuvo victorias, por ejemplo, se tomó granada, atacó Masaya en la Virgen. William Walker derrota al general José Santos Guardiola y hay batallas donde los mismos costarricenses tuvieron pérdidas militares. Y hay que destacarlo que en ese momento la potencia militar mejor de Centroamérica era Costa Rica. Tenía un ejército de casi 3.000, 4.000 hombres que para esa época era una barbaridad. En Nicaragua, por las propias pugnas que teníamos y la desunión, prácticamente cada partido político tenía su ejército y se hacían reclutas de ciudadanos. ¿Y qué es lo que pasaba? Se armaban lo mejor que podían. A veces los soldados eran machetes, rifles de chispa. En determinado momento se prohibió la posibilidad de las reclutas y entonces todo eso se superó cuando ya se da la guerra nacional, se unen los ejércitos y entonces se da una mayor capacidad militar en las tropas nicaragüenses. Y el primer calentamiento, como te dije, fue el 5 de septiembre de 1856 en los llanos de Los Tocal, siempre cerca de San Jacinto. ¿Y por qué se da esta batalla o esta lucha en San Jacinto? Porque San Jacinto era un lugar estratégico, era la zona por donde se podía cruzar hacia los departamentos más productivos de Nicaragua, que estaba el ganado, que estaba entonces Walker necesitaba tener una ruta despejada para poder suplir de aprovisionamiento a sus tropas. Entonces por eso es que se le aprobó el combate, porque los nicaragüenses están en San Jacinto y los norteamericanos quieren limpiar esa ruta. Pero la realidad es que más que una batalla con armas y fortaleza, los nicaragüenses lucharon con el corazón y con el patriotismo. Y hay cosas que fueron vivos ejemplos de ese patriotismo y cosas así que se dieron, por ejemplo, al favor de la batalla, se corren los caballos que estaban en la yeguada, que estaban arriba de los cerros de San Jacinto. Y entonces cuando vienen el tropel, los gringos creen que vienen tropas y salen en desbandada. Entonces ahí va la persecución a pie, a caballo, ahí los iban guindando en el camino a los filibusteros. Y ahí, fíjate la imagen, un norteamericano bien aperado con un rifle de repetición, tal vez, los soldados nicaragüenses con rifle de chispa que dispara, tenés que volver a cargar. Entonces, y ver a un gringo que se te vuela la trinchera y vos te lo apiás de una pedrada. O ver a nuestros indios de caite, semidesnudos, con su arco y su flecha combatiendo. Y yo me imagino que fue una vergüenza para los norteamericanos la victoria nicaragüense en San Jacinto. Y después vienen las victorias continuas, tenés en Rivas, yo ayer hablaba de dos combates, pero hubieron cuatro y después hubieron otros combates dentro de la misma Costa Rica. Al final, Walker se ve acosado, pero antes de irse quema Granada. Y al final de cuentas, los principales responsables de que Walker haya hecho tantas trompelías son los que lo llamaron. Por eso a mí me gusta usar una frase de Celedón cuando él está en el batisterio de la iglesia de Masaya, donde tenía su cuartel general, en 1912, y las tropas norteamericanas van con artillería y todo a tomarse el cerro del Coyotepe. Y en el Coyotepe, Celedón solo tenía, el Coyotepe no era esa fortaleza que está ahí, sino que era una serie de trinta, todavía no habían hecho esa fortaleza, porque la fortaleza la hacen más adelante, pues yo creo que fue en uno de los gobiernos liberales. Pero entonces, en el cerro, Celedón tiene como 60 hombres, 60 fusileros, pero le echan más de mil gringos, dos mil soldados conservadores, una barbaridad. Entonces cuando se toman, van subiendo y claro, Celedón está viendo con su catalejo y su estado mayor, el señor está viendo, pues, un combate totalmente desigual. Entonces llegan sus soldados y su tropa y le dicen, mire, los gringos ya quitaron la bandera nacional y están poniendo la bandera de Estados Unidos, es una barbaridad, que no sé qué, y comienzan pues los... Entonces Celedón les dice, miren, la culpa no es de ellos, la culpa es de los que los trajeron, y esa es una verdad clarísima. Los culpables de las principales debacles y daños que ha sufrido Nicaragua por parte de la intervención extranjera, ellos son culpables porque andan buscando qué saquear en nuestro país, pero los principales culpables son los que los traen para que dañen al país, para que dañen a los nicaragüenses. Por eso es que los nicaragüenses hoy no nos podemos olvidar de estos traidores que están pidiendo al imperio norteamericano que venga a dañar a Nicaragua, porque ellos son los responsables del daño. Yo hoy leía en el periódico las declaraciones declaraciones del presidente del COSEP que aquí se dañó, dice, dos mil y pico millones de dólares, pero si quienes los dañaron fueron ellos, ellos son los que promovieron el golpe fallido, ellos son los que dañaron el país, ellos son los que destruyeron hospitales, destruyeron escuelas, destruyeron módulos de construcción, quemaron e incendiaron alcaldías, ellos son los culpables, ellos son los culpables de pedir el daño para Nicaragua de agentes internacionales. La historia se repite y por eso es que hay que estar claro de lo que pasó en la historia para no volver a cometer esos errores o para sancionar en su momento a los que quieran cometer esos errores. Claro, porque no estaban aquí, vinieron. Así es. A petición. Así es. Los traen. Sí. Los traen. Sí, los contratan. Este, diputado, entiendo que, bueno, ahí, como decía usted, en el caso de Costa Rica, siente la amenaza, pues, que representan los filibusteros de William Walker y además de esto, la región se da cuenta de esas intenciones, pues, expansionistas que tenía y entiendo que, bueno, como usted dice, lo sacan de Nicaragua, pero él no deja de intentar invadir. Dos veces quiso volver hasta que se lo fusilaron en Trujillo. Este, ¿cómo es que logran enfrentar los centroamericanos y finalmente, bueno, al final que termina fusilado en Trujillo? Bueno, lo que pasa es que que Walker ya con, cuando ya sale de Granada, está diezmada, su gente, han perdido el entusiasmo, lo que se les había dicho, porque a cada norteamericano que venía, se le decía que se le iba a entregar no sé cuántas hectáreas de tierra, que se le iba a entregar ganado, que se le iba a entregar tantos esclavos, y después de dos años de guerra, casi un año, pues un año de guerra, no hay nada, eso lo es, como decimos los nicaragüenses, palo y palo, pues, y definitivamente hay una deserción y él ya sale, lo salva a un barco norteamericano, porque él se va, le permiten que se vaya, pero cuando regresa lo vuelven a agarrar, ya en Honduras, no con la misma dimensión y la envergadura como cuando ingresó a Nicaragua con su falange de los inmortales y lo capturan y ahí los hondureños nos dijeron con babosada, pues lo fusilaron, mejor lo fusilamos ahora antes de que vuelva a venir y entonces ahí acabó las ambiciones de William Walker, el predestinado. Pero ahí estamos hablando ya hasta 1860. Sí, sí, pero él estuvo siempre, estuvo pendiente, estamos hablando y la guerra, él se va, a Walker lo derrotamos en el 57, a ese otro intentona de regresar y ya en el 60 fue cuando lo, 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 lo quiebran como dicen los chavalos. Entiendo que él estaba acusado, ¿no?, de crímenes militares. Sí, es que en esa época no habían estas cosas que son usadas para perjudicar a los pueblos. Recordá que nunca a William Walker lo hubieran acusado de crímenes de guerra porque era parte de la injerencia norteamericana. Si vos ves, ahorita, actualmente, se han cometido crímenes de guerra en Afganistán, en Siria, en todos esos lados y lo que pasó, dijeron que iban a acusar a los soldados y lo que dijo el presidente de Estados Unidos es que iba a echar preso a los jueces de la corte internacional. Entonces, aquí, esos tribunales, esos organismos, la misma OEA, la misma Naciones Unidas, solo sirven para perjudicar a los pueblos pequeños como nosotros. pero a las grandes potencias no hay si ellos no tienen el derecho de veto. Entonces, hay que entender que lo que pasa ahora es que esos organismos son instrumentos del poder imperial, del poder norteamericano para sojuzgar y frenar las ansias libertarias de los pueblos del mundo, no solo de América, sino del mundo. Sí, porque él no solamente era lo de la esclavitud, había otros crímenes, que había cometido en su intento de poder. Barbaridades, barbaridades. Bueno, diputado, quiero agradecerle por habernos acompañado en nuestro programa desde el Parlamento con esta información tan importante, en particular para nosotros los nicaragüenses y que creo que esto nos ayuda a estar mejor informados sobre nuestra historia, a tomar mejores decisiones, a defender esa soberanía de nuestro país y a no cometer el mismo error, ¿no? De pedir la intervención de otros países en asuntos que nosotros podemos resolver. Yo ayer le decía, estuve reunido con más de 200 profesores nicaragüenses y mi última recomendación es de que en manos de ellos, de los profesores y profesores, esté el futuro de Nicaragua, porque ellos son los que nos dan la educación, ellos son los que que le dan el criterio a las nuevas generaciones y que hay que enseñarles bien la historia, hay que decirles las verdades, las realidades y rememorar con aprecio, con cariño las gestas heroicas de tantos hombres y tantas mujeres que a lo largo de nuestra historia lo han dado todo sin pedir nada. A mí me impresionó las palabras del maestro que incendió una de las casas donde estaban los feligusteros o de Juan Santa María, que Juan Santa María se ofreció de voluntario y lo único que pidió fue, yo lo único que pido es que si muero que alguien se haga cargo de mi mamá y el maestro Mongalo y Rubio lo que dijo fue porque después que incendió la casa y derrotaron a los feligusteros le quisieron dar premio en efectivo y entonces él dijo yo esto no lo hice por dinero, lo hice por mi patria. Entonces, esos ejemplos es lo que hay que transmitirle a nuestras generaciones que los nicaragüenses que los niños que las niñas sepan amar a su patria y que nunca se presten a que a servir de escalón para que tropas interventoras o para que agentes extraños a nuestro país oyen el suelo patrio. Ese es el mensaje más claro que debemos de tener y en eso tenemos que trabajar. Bueno, muchas gracias diputado por esta reflexión tan importante pues y me sumo a ese llamado para que continuemos conociendo nuestra historia la batalla de San Jacinto es una de tantas como usted ya mencionó otros enfrentamientos que permitieron la defensa de nuestra soberanía y que hoy tal vez fueron más grandes tal vez fueron más grandes pero no tienen el significado de la batalla de San Jacinto. el impacto no es igual y que bueno es importante estar enterado de nuestra historia para tomar mejores decisiones como decía anteriormente y contribuir al desarrollo de nuestro país y que podemos hacerlo entre nosotros los nicaragüenses sin intervención de otras naciones. Quiero agradecerle por su sintonía y les invitamos a que continúe viendo la programación de su canal parlamentario. Se despide de ustedes Liz Escoto hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!